Esta noticia es preocupante, en su propio título lo dice, siendo una noticia que tiene o aborda una problemática regional, local, puede extenderse a lo que está ocurriendo en gran parte del mundo. Esto preocupa el aumento de intentos suicidas de niños y jóvenes y al analizar la nota dice que tiene o está relacionado también con problemas familiares, con violencia intrafamiliar, con abuso sexual, también porque los niños crecen en ambientes solos porque sus padres, por la situación económica, ambos tienen que salir a trabajar, quedan al cuidado de terceros y en esos terceros no es lo mejor. Con esos terceros no es lo mismo. Hay algunos pues que cuentan con la fortuna de ser bien acompañados por un abuelo, por un tío, una tía que le dan el cuidado y la atención. Pero lo que está mostrando la nota es que hay ambientes en que están creciendo nuestros jóvenes y nuestros niños en los cuales no hay una salud o no desarrollan una salud mental y emocional lo suficientemente positiva como para que forjen un carácter y una determinación. Y fíjese que he llegado a lo mental y lo emocional que está derivado del entorno o se deriva del entorno en el cual crecen nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes o los adultos jóvenes. Allí es ese ambiente en el que nosotros vamos recreando de acuerdo a los componentes, los elementos que hayan alrededor una fortaleza o no en el pensamiento y las emociones. Sin embargo, también llama la atención la misma nota que compartimos hace unos minutos en el que una niña se quita la vida de 13 años porque su padre y su madre la restringieron en el uso del celular. Jamás ellos pensaron que esa determinación, que esa orden, que esa instrucción hubiese sido tomado por la niña como suficiente para quitarse la vida. Entonces, dice que también la falta de atención y en la falta de atención y la hiperactividad también está vinculada la sobreutilización, la utilización más allá de lo conveniente de las tablets, de los celulares, de las pantallas y todo aquello. Entonces, estamos dejando a nuestros niños a la merced de muchas situaciones que para ellos no son lo suficientemente sanas y forjen o aprendan a forjar un pensamiento y emoción conducente a un crecimiento, o decir, a un carácter determinado. Y a eso súmele el otro componente del cual no se habla. Estamos en tiempos en que el remozón espiritual es tan fuerte que incluso aquellas energías no tan santas que divagan y flotan entre nosotros, me refiero a fluidos, me refiero a fluidos larváticos o de entidades, pueden estar esperando y al acecho para pegarse mental y emocionalmente a las energías más débiles de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Desprotegidos por ese ambiente familiar, desprovistos de ellos de unos fortalecimientos internos como consecuencia de lo primero y estas larvas están allí al acecho. Y siempre hemos tenido en nuestros contenidos el pensamiento de que la orden para que un ser humano corte con su vida no solamente parte de un deseo mental, de un pensamiento que se generó exactamente en la mente, sino que también va siendo acompañado e impulsado por una energía de las que divagan. Porque recuerden que todas esas energías se alimentan precisamente de esas depresiones, de esas grandes tristezas, de esas grandes decepciones, de ese sentimiento de incomprensión o de falta de atención. Entonces esas energías pegándose allí van agrandando la problemática para que hasta el final sea doblegado el principio de ley original de supervivencia del propio cuerpo humano y logre entonces darse el suicidio. Esto es un evento sumamente lamentable sobre todo en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Más atención, más atención, más responsabilidad de parte nuestra, más atención, más responsabilidad de entender que debemos dedicar tiempo a nuestros hijos, que debemos dedicar diálogo, compartir con nuestros hijos, sentir o que ellos sientan en nosotros el apoyo, la ocupación y todo aquello. Para que se fortalezca mental y emocionalmente y ya con eso él está protegiéndose de las larvas, esos fluidos negros que quieren aprovecharse y están al acecho para inducir a estos eventos. Fortalezcamos emocionalmente y con el pensamiento de nuestros hijos en el acompañamiento, en la dedicación, en cómo dialogamos, en cómo creamos espacios para que ellos se sentan bien. Y si vemos que está muy callado, indagar poco a poco con estrategias para saber cómo meternos, cómo escucharlo e ir impulsándolo. Eso es sumamente importante. Una problemática no menor. Esto, si lo comparamos a los niveles o las cifras mundiales, viene en preocupación. Y por eso les digo, estamos en tiempos muy estresantes, en situaciones y entornos donde cada vez el ser humano está desprovisto. Y la tecnología ha entrado para hacernos sumergir más en un individualismo que nos va sacando de la sanidad, de la socialización o de lo que significa la sanidad al socializar. Entonces, las larvas que siempre han estado allá al acecho, están haciendo su banquete. Así que, pilas, pues, no nos dejemos vencer. Vamos para adelante. Todo esto tiene una solución. Estar más atentos. Ser más conscientes que no estamos solos en esta dimensión. Y que el que da papaya, estas larvas aprovechan mucha atención, mucha atención, mucho cuidado, mucho corazón para que podamos todos vencer esto. Esta era parte que queríamos reflexionar hoy.